La memoria La memoria Me trae Cosas que ya van friando Ponme la mano aquí Catalina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Que la tiene fría Mira que me voy a morir La china La china Que tenía Se fue a Alemania Y nos volvió La china Que tenía Se fue a Alemania Y nos volvió Ya a Alemania Me voy Y no a divertirme A tomar un veneno Yo quiero morirme Ponme la mano aquí Que la tiene fría Ponme la mano aquí Catalina mía Mira que me voy a morir Ponme la mano aquí Que la tiene fría Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí Mira que me voy a morir 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 ¡Gracias!